Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 13 de la segunda temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Así es en esta ocasión tenemos una batalla totalmente espectacular ya que tendremos el enfrentamiento de Itadori contra Shoso. Una pelea que sin duda alguna tenía muchísimas ganas de ver además de que la adaptación fue una completa locura. Pero bueno en este video estaremos platicando y analizando todo lo que vimos en este espectacular episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada como siempre este capítulo está adaptando los episodios desde el 101 hasta el 106. Aunque se omitió una parte muy importante en medio que es la batalla de Mei Mei. Pero bueno supongo que esto lo veremos más adelante. Además de que creo que fue una buena decisión ya que este capítulo estuvo dedicado completamente a la batalla de Itadori contra Shoso. Por lo que sinceramente no me quejo. Pero bueno ahora si comenzando con lo que vimos en el episodio. De primera instancia vimos la escena de Inomaki que les dije en la review anterior. Así es una disculpa por el spoiler. Creí que ya se lo habían saltado pero bueno en este capítulo tenemos esa escena. La verdad es que la interpretación fue espectacular ya que podemos ver la brutalidad que se está viviendo en Shibuya. Con los humanos mutados causando una enorme destrucción. Obviamente ante este escenario Yuji queda completamente paralizado. Pero en ese momento observamos a Inomaki el cual resuelve la situación utilizando su técnica maldita. Para así permitir que Yuji pueda seguir su camino. Como dije yo ya les había spoileado esta escena aunque realmente no es tan importante. Como dije solo sirve para saber que Inomaki se encuentra en ese lugar. Pero bueno creo que uno de los aspectos más importantes de este capítulo es la animación del mismo. Y creo que cada quien tendrá su perspectiva al respecto. Personalmente a mi me encantó la animación. La verdad es que se ve que le dedicaron muchísimo a esta batalla. Ya que el detalle en la mayoría de las escenas es realmente impresionante. Tenemos algunas escenas de cámara lenta que son brutales. Otra cosa que me gustó también es la perspectiva que a veces se tomaba desde el mismísimo Yuji. Como si estuviéramos en su vista a la hora de pelear. Además de también algunos acercamientos increíbles de cámara. Obviamente otra cosa que me llamó la atención es también la animación para la sangre en cuanto a la técnica de Shoujo. Creo que este era uno de los aspectos más complicados de hacer. Y sin duda alguna en este capítulo se lucieron completamente. Como dije personalmente me encantó la animación. Obviamente lo digo desde una perspectiva de fan ya que yo no sé nada acerca de animación. Pero a mi si me gustó demasiado. Y bueno ustedes déjenme en los comentarios que les pareció la animación. ¿Les gustó? ¿Esperaban más? Díganme su opinión. Y ahora si continuamos con el análisis. Ya que de primera instancia justo con el encuentro de Shoujo e Itadori. Vemos una escena en cámara lenta. También para dar tiempo a las explicaciones que se viven en esta pelea. De hecho ese recurso de la cámara lenta me gustó mucho precisamente por esto. Porque pudimos tener mucho más claro lo que estaba ocurriendo. De primera instancia tenemos una explicación acerca de la manipulación de sangre. Y sobre todo una de las técnicas que Shoujo utiliza mucho en este episodio. Es decir la sangre penetrante. La verdad es que me encantó como la animaron. Ya que precisamente representa lo que es. Es decir un chorro de sangre a muchísima presión. La verdad es que me encantó como parecía una especie de rayo láser. Sin duda alguna en esta técnica se lucieron. Una cosa es verlo en el manga pero ya animado es una verdadera belleza. Pero bueno también uno de los aspectos más importantes que vemos al principio de la batalla. Son las razones de Shoujo para pelear. Ya que vemos que él no es un villano convencional. Ya que realmente lo que está buscando con Itadori es venganza. Debido a que como sabemos en la temporada anterior. Itadori acabó con sus hermanos. Por lo que es muy importante en este momento. Que antes de comenzar el conflicto. Observamos que Shoujo le pregunta a Itadori. Cuáles fueron las últimas palabras de sus hermanos. Y precisamente Yuji se dio cuenta de que ellos estaban llorando. Cosa que afecta muchísimo a Shoujo. Pero bueno ahora si continuando con el combate. La verdad es que como dije se lucieron a la hora de animar las técnicas de sangre de Shoujo. Ya que además de la sangre penetrante. También podemos ver algunas otras. En las que se requiere muchísimo control sobre la sangre. Sobre todo también cuando Shoujo la acumula para después utilizarla. La verdad es que estos movimientos en la animación fueron sencillamente sorprendentes. Pero bueno básicamente en esta primera parte del combate. Vemos que Itadori se encuentra completamente contra las cuerdas. Ya que precisamente él se especializa en el combate cuerpo a cuerpo. Pero Shoujo con estas técnicas tiene una gran facilidad para atacar a distancia. Por lo que sin duda alguna Yuji la tiene muy complicada para enfrentarlo. De esta manera es cuando vemos la intervención de Mechamaru. El cual como recordaremos en capítulos anteriores al parecer ya no estaba diciendo nada. Y esto es porque su reserva de energía maldita es limitada. Y solo puede utilizarla en momentos críticos como este. Por lo que observamos que en efecto Mechamaru una vez más es útil para Itadori. Ya que él conocía de antemano a Shoujo sus habilidades. Y de hecho a pesar de que no está seguro de cuál es su debilidad. A final de cuentas logra generar un plan bastante inteligente para detener a Shoujo. O al menos contener un poco su técnica. Lo cual como vimos Itadori probablemente no habría logrado. Ya que ni siquiera él mismo entiende cómo es que logró hacer eso. Debido a que básicamente el plan de Mechamaru es recubrir a Shoujo con agua. Y bueno básicamente se nos da aquí una explicación muy compleja. Acerca de cómo y por qué el agua es la debilidad de Shoujo. Pero básicamente lo que entiendo es que debido a que la sangre se combina con el agua y se disuelve. Es imposible para Shoujo controlarla. Ya que básicamente en su mayoría es agua en lugar de sangre. Pero bueno como dije dan una explicación bastante compleja al respecto. De cualquier forma creo que queda muy claro. De esta manera una vez más se nos muestra que Shoujo no es un guerrero cualquiera. Ya que como se nos menciona a pesar de que él no tiene mucha experiencia. Y no sabía muy bien por qué el agua es su debilidad. A final de cuentas él acepta esta condición. Y decide seguir peleando de otra manera. Ya que algo que el propio Mechamaru nos dijo. Es que la técnica de manipulación de sangre sirve para pelear de diferentes formas. Como vimos al principio Shoujo peleaba a distancia. Ya que esta es la mejor manera de enfrentar a Yuji. Pero Shoujo también puede pelear cuerpo a cuerpo si así lo requiere. Manipulando la sangre que se encuentra dentro de su cuerpo. Y potenciando sus habilidades físicas. Algo que sin duda alguna fue impresionante. Pero bueno ya bajo estas condiciones. Ahora si observamos como comienza el combate de Shoujo contra Itadori una vez más. Donde como era de esperarse. Itadori tendría que tener la ventaja. O al menos eso es lo que él creía. Ya que a pesar del agua vemos que Shoujo logra crear un proyectil una vez más. Para atacar a Itadori directamente. Y en este momento pasa algo realmente épico. Ya que a pesar de que pareciera que Itadori está a punto de ser derrotado. Este sabe que su misión es detener a Shoujo. Ya que como sabemos él menciona. Que no es necesario que él mismo salve a Satoru Gojo. Lo único que tiene que hacer es limpiar el camino. Para que alguno de sus compañeros lo logre. Por lo que ahora su única misión es dejar a Shoujo deshabilitado. Y bueno después de ver esta convicción por parte de Itadori. Ahora si comenzamos el combate final. La verdad es que como dije estas pausas en el capítulo simplemente me encantaron. Ya que vemos como poco a poco Shoujo e Itadori se acercan para comenzar su combate. En otro desglose de animación realmente tremenda. La verdad es que como dije yo disfruté demasiado todas las escenas que se nos mostraron en el episodio. Y esta parte final la verdad es que fue simplemente increíble. Pero bueno a final de cuentas y a pesar de que Itadori podría tener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo contra Shoujo. Observamos que esto no es suficiente. Ya que a pesar de que Itadori prepara una táctica para enfrentar a Shoujo. Es decir atacar con su brazo izquierdo. Debido a que no lo utilizó en gran parte del combate. Shoujo logra predecir esta estrategia. Bloqueando la parte donde Itadori iba a golpear con su propia sangre endurecida. Para que así el que realmente logra conectar el golpe definitivo sea el mismísimo Shoujo. Obteniendo de esta manera la victoria. Y bueno este es uno de los aspectos más interesantes de Jujutsu Kaisen. Y es que no por el hecho de que Yuji sea el protagonista. Y de que tendría que haber ganado en una batalla a mitad del arco lo va a hacer. Básicamente este resultado es poco predecible. Y como dije este es uno de los mejores aspectos por parte de Jujutsu. Pero bueno en este momento pasamos con una de las escenas más impresionantes del episodio. Ya que podemos ver a Sukuna por primera vez en este arco. El cual está muy decepcionado de Itadori por ser derrotado por alguien tan débil como Shoujo. De esta manera cuando todo parecía perdido para Itadori. Observamos que cuando Shoujo iba a dar el golpe final algo le ocurre. Recibiendo recuerdos que no existen. Algo que me encantó de estos recuerdos falsos es que podemos ver que están hechos con animación antigua. La verdad es que esto se ve genial. Básicamente en estos recuerdos podemos ver a Shoujo junto a sus hermanos. Pero también Itadori se encuentra junto a ellos. Como si todo este tiempo Itadori también hubiera sido uno de sus hermanos. Por lo que por obvias razones Shoujo ahora ya no puede acabar con la vida de Itadori. Ya que dentro de su mente Itadori también fue uno de sus hermanos. Teniendo recuerdos que como se nos dijo no existieron. Pero bueno un detalle interesante es que en esta misma escena podemos ver otros 6 úteros malditos. Y es que por si no lo recuerdan hace algún tiempo se relató la historia acerca de los úteros malditos. Los cuales directamente fueron 9. Y fueron creados por el mismísimo Noritoshi Kamo a partir de una mujer que tuvo muy mala suerte. Pero bueno 3 de esos úteros malditos se convirtieron en Shoujo y sus dos hermanos. Quedando 6 úteros que son los que vemos en esta escena. Además del propio Itadori que se encuentra junto a ellos. Y bueno como dije después de este recuerdo Shoujo ya no puede acabar con Itadori. Ya que para él al parecer Itadori también es uno de sus hermanos. Y bueno si quieren una explicación con respecto a que le ocurrió a Shoujo. Pues la respuesta es que hasta la fecha en el manga todavía no tenemos una respuesta. Hay algunas teorías al respecto de esto pero nada está confirmado. Una de las teorías es que básicamente en este momento se activó la técnica maldita de Itadori. Con la cual fue capaz de modificar los recuerdos de Shoujo para que así creyera que él también es uno de sus hermanos. Pero bueno como dije esto no es seguro. También otra de las teorías es que en efecto Itadori si es uno de los hermanos de Shoujo. Y el instinto de hermanos es lo que le provocó evitar asesinar a su propio hermano. Ya que como lo mencioné antes Shoujo no es una maldición cualquiera. Es una maldición que actúa por sentimientos y amor hacia sus hermanos. De hecho la razón por la que busca a Yuji es porque quería venganza. Y en este caso al reconocer a Yuji como uno de sus hermanos. Obviamente él no podía acabar con su vida. Pero bueno a final de cuentas como dije esto no está 100% confirmado. No sabemos cuál es la respuesta correcta. De cualquier manera por si no lo vieron también tenemos una escena post créditos. Ya que después de que Shoujo se aleja del cuerpo de Yuji. Y observamos que alguien llega a su cuerpo. Obviamente nuestro prota todavía tiene cosas que hacer. Además de que como recordaremos su cuna se encuentra ahí. Por lo que no va a dejar morir a su recipiente. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión acerca de este capítulo. Que les pareció la animación y la pelea en general. Los estaré leyendo. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Daps, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyonderlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Orlandos, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, RhymeFive05, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.